Pues estamos en el yacimiento de Yebel Mutawa, que en árabe significa el monte rodeado, el monte cercado. Es un yacimiento de la edad del bronce antiguo, del primer periodo de la edad del bronce antiguo, que se sitúa en torno a 3.250, 2.900 años antes de Cristo, es decir, unos 5.000 años antes del presente. En el entorno de este poblado se desarrolla una gran necrópolis dolmética que tengo a mis espaldas, cuyo número sobrepasa el millar de ejemplares. Son más de 1.000 dólmenes que ocupan un valle que se desarrolla a lo largo de 12 kilómetros y la necrópolis dolmética está directamente conectada con el poblado.